Ya después nos fuimos, nos localizamos en el centro de Tlaxcala, en frente del Teatro Xicoténcar. Estábamos ahí ubicados, pero vino la pandemia, entonces tuvimos que cerrar. Y ahorita otra vez estamos reactivando el negocio. ¿Ahora dónde se ubicaron? No tenemos ubicación, es por Facebook, ahorita todo. Crepallán, nos pueden localizar. Y estamos buscando, después de las crepas, queremos en el centro igual. ¿Cuál es la ubicación de la ubicación? Somos originarios acá de Tlaxcala. La idea, lo iniciamos todo acá, lo hacemos capacitado acá en Tlaxcala y en Puebla. ¿Y entonces ahorita, ya no lo hacemos? Estamos en proceso. Sí, también el nombre todo fue un reto porque queríamos hacer crepas, pero todo lo de crepas viene como en francés, ¿no? Entonces lo original es francés. Dijimos, le queremos dar el toque tlaxcalteca, el crepallán, por eso. Con el llán. Ajá. ¿Y su variedad de todo era la zona de la zona? Pues nuestra variedad tenemos lo que son crepas dulces y saladas. Nuestra especialidad de las crepas saladas sería peperoni con queso y condimentos, ya sea salsas o el tipo de salas, como tú lo quieras combinar. Y las dulces, pues es muy pedida la de fresa con Nutella o Nutella con plátano, Nutella con más. Pero tenemos muchas, tenemos como alrededor de 20, 20 sabores y tú los puedes combinar como tú quieras y puedes ir armando también tu crepa. ¿Para paquetes de fiestas? Sí, hemos hecho paquetes de fiestas, nos localizan en Facebook, te digo, nos pueden contactar y los llevamos a las fiestas, dependiendo del número de personas, les hacemos una cotización y es como enviamos al personal. Ahorita nuestro personal son dos chicos que están también estudiando gastronomía, entonces también saben del tema y saben las combinaciones. Entonces, lo que tratamos es dar mejor calidad, higiene a nuestros clientes porque en realidad a veces cuando tú buscas comida, lo que garantizamos es el higiene, que todo esté desinfectado, que todo esté bien preparado. Entonces, la limpieza, la calidad, los productos son 100% originales, no utilizamos genéricos, ¿no? Siempre va la calidad antes de todo. ¿Productos estrellados? ¿Cuáles son los productos más que los de Max? Te digo, crepa de peperoni con manchego o Nutella fresa, Nutella plátano. ¿Son los productos? Sí, como que son los más pedidos. ¿Tienen algún día en especial, promoción, en el cuello? Sí, entre semana. Entre semana las crepas de un solo ingrediente están al 2x1 y les generan. O en fines de semana también podemos regalarles un café en lo que esperan porque luego la verdad hay mucha gente y en lo que esperan les regalamos café de hotel. ¿Aquí en el paréntesis de este local? No me sé el número, pero estamos en la esquina izquierda, a la entrada, al lado de la miel. Ajá, del lado izquierdo, para nosotros viendo de frente. ¿Pero de Tlaxcala? ¿Entonces cuáles son los Tlaxcala? Somos acá de Tlaxcala, sí. ¿Tlaxcala? Tlaxcala, Tlaxcala. Somos de Ocotlar, pero somos de, bueno, es municipio de Tlaxcala. Muy bien, muy bien. alimentos fueron muy restringidos, pero sí, vamos a seguir adelante y vamos a ubicarnos yo creo en el centro para que nos busquen por Facebook y también nos vamos a subir en plataformas. Gracias. No, te digo que iniciamos acá en la feria. Hace cinco años, la primera vez que abrimos las crepas fue en la feria. Y ya ha sido como consecutivo. Ajá, menos la pandemia. Menos la pandemia, pero en sí nos han dado la oportunidad y hemos estado año con él. Y siempre nos ubicamos ahí. Ya creo que tenemos nuestros clientes y algunos nos conocen. Ya nos ubican algunos, sí. Perfecto, pues que serán los éxitos. Muchísimas gracias por participar. Y bueno, pues estamos viendo en la próxima vez. Gracias, los esperamos en Crepallán. Muchas gracias. 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 Gracias.